Buenas tardes, esta es nuestra propuesta de intervención de la manzana y el edificio Alto Las Rejas, nosotros somos el grupo 1 y antes de seguir me gustaría decir que en la siguiente presentación abordaremos a profundidad el avance como que se ha realizado en el último tiempo, en la última semana, dado que ustedes ya conocen la propuesta. Esta estrategia de convención actual gira en torno a la mixtura multidimensional y las estrategias del edificio y los antecedentes guardan relación con la grilla 3D y la sustracción Sudoku que se realizó en torno a esta. Bueno, la planimetría propuesta por la macromanzana es esta, ustedes ya bien la conocen, donde destacamos la vereda, destacamos el parque en el sector sur, el conjunto norte y la estrategia de locales comerciales y equipamiento en el Alto Las Rejas. Acá pueden ver el corte donde efectivamente realizamos cambios, agregamos los estacionamientos, agregamos los módulos de la forma en la que son, los balcones propuestos y los estacionamientos del conjunto norte. Acá podemos apreciar la axonométrica de la manzana y como podemos ver quisimos darle énfasis a los vacíos que nosotras generamos en las fachadas para así darle permeabilidad y que no sea un macizo gigante enfrentándose a su contexto. Y además podemos ver la variación de altura en el conjunto norte. Bueno, a continuación la planimetría propuesta en el Alto Las Rejas, esta es la planta de suelo que ya bien la conocen, como dije anteriormente se puede ver la vereda, los locales comerciales hacia el exterior y equipamiento comunitario, los patios interiores hacia el interior. Y acá tenemos la planta del nivel 3 y 4, esta planta cabe decir que solo tiene fusiones de departamentos y acá podemos ver los diferentes ejes que se van generando y los balcones que también se generan en base a los espacios comunes de cada departamento. Y podemos ver que el cálculo son 90 departamentos por piso en cada planta. Esta es la planta del nivel 16, una planta tipo, esta ya incluye módulos programáticos que son los naranjos como se observa en pantalla, también posee circulaciones verticales que son las celestes, agregamos circulaciones también por cada torre y se pueden también observar los ejes y los balcones como anteriormente observó mi compañera. Estos pisos tipos poseen 78 departamentos por piso y el cálculo total serían 2.066 departamentos en total. Y acá tenemos las elevaciones, esta corresponde a la elevación norte, donde podemos ver la relación que se genera en fachada de estos vanos con los balcones y podemos ver la profundidad de los vanos y además podemos ver que, como nosotros generamos plazas interiores, se puede ver un verde en la fachada. Y además el primer piso donde hay locales comerciales. Ya, está la elevación oeste, parecida a la elevación norte, se pueden observar la variación de los balcones, los módulos programáticos, también las plazas interiores que serían el verde en fachada y los locales comerciales, los estacionamientos, las entradas, junto con la entrada a los departamentos también. Bueno, acá se puede apreciar el corte en zoom, por decirlo, donde se puede ver los patios interiores, se puede ver el corte de los módulos, esto es corte más que nada esquemático, la planta libre y los estacionamientos. Y acá tenemos la planta tipo de los departamentos que varían desde los 43 metros cuadrados hasta los 97. Y, bueno, podemos ver los balcones que se extienden un metro en los de 43 y de 59 metros cuadrados y 50 centímetros en los tres restantes. Bueno, estas son isométricas de los módulos programáticos, el que ven aquí es el del huerto comunitario con la cafetería. Existe un retranqueo de los ventanales que comprende en los módulos. Y lo que es huerto y plaza comunitaria en general tienen como un concepto abierto, por lo que en esta parte no existe una barrera, por así decirlo. Ya, esta es la plaza abierta y la cocina comunitaria. La biblioteca y el jardín. Bueno, este es el corte que pasa por el edificio Alto de las Rejas. Busca en el fondo mostrar la relación que existe entre los módulos y los departamentos. Como se puede apreciar, en este caso se muestra la plaza y la cafetería. Bueno, a continuación vamos a ver la planimetría propuesta para el Conjunto Norte. Esta es la planta de suelo que no ha sufrido ni una modificación, por lo tanto ustedes ya la conocen. Se pueden destacar los patios inferiores, la gran vereda hacia las Rejas, los locales comerciales hacia la calle Las Rejas y equipamiento comunitario hacia el interior. Y acá tenemos la planta Tipo del Conjunto Norte, donde podemos ver también los diferentes departamentos que se generan y cómo nosotras generamos vacíos, diferentes vacíos en la misma planta. La relación con los patios interiores y la presencia de este patio interior y de los balcones que pasan por el exterior del edificio. El cálculo serían 37 departamentos en el edificio norte y 17 en el edificio sur, lo cual da un total de 270 departamentos. Bueno, acá se puede ver un acercamiento al corte, en donde se ve cómo serían más o menos los patios interiores y también la relación de la altura, los estacionamientos, etc. Este es un corte fugado del Conjunto Norte, que en el fondo también busca mostrar la relación existente entre los patios interiores, los departamentos, cómo estos se configuran y a la vez el primer piso que tiene un carácter comercial. Este es el corte perspectivado de una sección, de una porción del Conjunto Norte. Aquí en este se muestra como las plazas abiertas que decidimos diseñar al interior del edificio, así como la intervención que se harían también en las terrazas. Y estas son las plantas tipos de los departamentos del Conjunto Norte, las cuales varían, como ya habíamos mencionado anteriormente, de los 53 metros cuadrados a los 86. Y van desde las dos habitaciones a las tres habitaciones. Bueno, acá podemos ver un acercamiento a la planta de la parte sur del parque, donde se destaca por la colina propuesta, una cancha, una sede comunitaria, juegos para los niños, sombreadero. Está cercano al nodo metropolitano que nosotros identificamos, que sería la intersección de Ecuador con las rejas. Bueno, y este es el cálculo de los departamentos totales que existe antes de la intervención y después de la intervención. En el caso del edificio entre las rejas, anteriormente comprendía con 4.680 departamentos. Luego la intervención comprende 2.066. En el sector norte, originalmente existían 110 viviendas y con el nuevo Conjunto Norte aumentan a 270. El total de viviendas antes de la intervención es de 4.818 y después de la intervención de 2.336 viviendas. Bueno, a continuación vamos a mostrar los renders de la propuesta. Este sería el interior del Conjunto Norte, más o menos como nos imaginamos nosotras. Acá se puede ver dos vacíos, también se puede ver la diferencia de pavimento, hay un sombreadero, esta sería como una de las plazas con vida. Acá estaría la parte de equipamiento comunitario y acá el camino hacia el conjunto que está detrás. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestra presentación.